La verdad es que nosotros, a la vista de la proposición que plantea Ciudadanos, que desde luego es un objetivo que compartimos y no solo compartimos, es que además siempre lo hemos defendido, el darle mayor publicidad a los contratos menores y que también fueran objeto de su posible estudio o análisis en la Comisión de Vigilancia de la Contratación, ha sido algo que en los diarios de sesiones consta, incluso con alguna intervención mía, de hace años. Entonces, por supuesto que estamos a favor de ello. Otra cuestión es elegir ahora mismo, ya que no hay una enmienda transaccional o no se ha aceptado la enmienda que ha hecho el Gobierno por parte del grupo proponente inicialmente, que tenemos que elegir entre la propuesta inicial que ha hecho Ciudadanos o la enmienda de sustitución que ha hecho el Gobierno. La verdad es que a nosotros nos parece mucho más razonable la enmienda que hace el Gobierno, mucho más comprensible, seguro, y, desde luego, más razonable cuando se nos plantea la necesidad de hacer una adaptación electrónica en la gestión de esos contratos para poder llegar a esa transparencia que todos buscamos. Y cuando se nos está hablando del posible colapso de los servicios, porque efectivamente estamos hablando de un número muy alto de contratos, muchas veces por un importe bajo, como aquí se nos ha dicho, pues lo que tampoco pretendemos de ninguna manera es poner trabas a lo que es la gestión administrativa del Ayuntamiento. Entonces, por eso vamos a votar a favor de la enmienda. Vamos a votar a favor de la enmienda porque, por supuesto, recoge para nosotros lo más importante, que es la publicación de esos contratos, que esos contratos puedan ser objeto de estudio y de análisis por la Comisión de Vigilancia, y en el compromiso que aquí ha establecido el señor Mato y que le vamos a dar un plazo para que se cumpla, de la publicación de esa memoria sucinta y de esos presupuestos, que sería ahora mismo el punto de fricción, dijéramos, entre la propuesta inicial de Ciudadanos y lo que nos plantea el Gobierno. Entonces, vamos a votar a favor de la enmienda con esa condición de que entendemos que tiene que haber un plazo de adaptación, que el IAN esté trabajando en ello para poder tener la herramienta informática para que todos esos contratos menores puedan estar a disposición de todo el que lo quiera consultar en la web del Ayuntamiento y también para que se pueda publicar esa memoria sucinta y esos dos presupuestos. Esa va a ser la posición del Grupo Socialista. Muchas gracias. Muchas gracias.